3. Reyes 7. Un dijo Elíseo, escucha la palabra de Yahvé, así dice Yahvé, mañana a esta hora estará la arroba de flor de harina ciclo, y las dos arrobas de cebada ciclo, en la puerta de San María 2 el escudaro, sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo, aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo podría ocurrir tal cosa, respondió, con tus ojos lo verás, pero no lo comerás 3-4 hombres que estaban leprosos se hallaban a la entrada de la puerta y se dijeron uno a otro, ¿por qué estarnos aquí hasta morir? 4. Vamos a entrar en la ciudad, como hay hambre en ella, allí nos moriremos, y si nos quedamos aquí, moriremos igual. Así que vamos a pasarnos al campamento de Aram, si nos dejan vivir, viviremos, y si no matan, moriremos. 5. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de Aram. Llegaron hasta el límite del campamento de Aram y no había allí nadie. 6. Porque el Señor había hecho oír en el campamento de Aram estrépito de carros, estrépito de caballos y estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros. El rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. 7. Se levantaron y huyeron a la nochecer abandonando su tiendas, sus caballos y sus asnos, el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. 8. Aquellos leprosos llegaron al límite del campamento y, entrando en una tienda, comieron, bebieron y se llevaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda y escondieron lo que de allí se llevaron. 9. Se dijeron uno a otro, no está bien lo que hacemos, hoy es un día de albricias, y si nosotros estamos callados hasta el lucir de la mañana incurriremos en culpa. Así pues, vayamos, entremos y anunciémoslo a la casa del rey 10. Llegaron y llamaron a los guardias de la ciudad y se lo anunciaron diciendo, hemos ido al campamento de Aram y no hay nadie, ninguna voz de hombre. Sólo los caballos atados, los asnos atados y las tiendas intactas 11 llamaron los sentinelas y lo comunicaron al interior de la casa del rey. 12. Se levantó el rey de noche y dijo a sus oficiales, os voy a decir lo que nos ha hecho Aram. Saben que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han escondido en el campo pensando, saldrán de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. 13. Uno de los oficiales respondió y dijo, que se tomen 5 de los caballos restantes, pues les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel que ha perecido. Y enviémosles para ver. 14. Tomaron dos tiros de caballos y los envió el rey en pos de los arameos diciendo, y de 15 fueron tras ellos hasta el Jordán y todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que habían arrojado los arameos en su precipitación. Los mensajeros volvieron y se lo comunicaron al rey. 16. Salió el pueblo y saqueó el campamento de Aram. La arroba de flor de harina estaba a ciclo y las dos arrobas de cebada a ciclo, según la palabra de Yahvé. 17. El rey había puesto de vigilancia a la puerta al escudero en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo le pisoteó en la puerta y murió, según la palabra del hombre de Dios, cuando el rey bajó donde él. 18. Sucedió según la palabra del hombre de Dios al rey cuando dijo, mañana a esta hora estarán a ciclo las dos arrobas de cebada y a ciclo la arroba de flor de harina en la puerta de San María. 19. Respondió el escudero al hombre de Dios diciendo, aunque Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió, con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. 20. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. 20. Y así sucedió. 21. 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 Y así sucedió.